Escotet reclama que el compromiso con el medio ambiente sea un objetivo universal por encima de las diferencias ideológicas y políticas. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, explica en la tercera jornada de finanzas sostenibles en Santiago la importancia de la conciencia ambiental de todos los estamentos de la sociedad. En los últimos 20 años algo ha cambiado. Muchos ciudadanos se han sensibilizado, los poderes públicos han creado legislaciones, los sistemas educativos con creciente eficacia han comenzado a sembrar una conciencia ambiental más consistente e informada entre niños y jóvenes. Cada vez hay más empresas que entienden que la protección del medio ambiente es un deber de la misma categoría que el de producir y generar empleo. El consejero delegado, Francisco Botas, detalla los objetivos de la entidad con este compromiso. Tenemos tres grandes objetivos que es paliar en la medida de nuestras posibilidades la transición hacia este mundo más sostenible, empujar decididamente la economía sostenible, pero sobre todo, y lo apuntabas al principio, ayudar a nuestros clientes, particulares y empresas en la transición. Y ahí yo creo que asumimos nuestra responsabilidad, pero la tienen que asumir todos los sectores. A Banca, que es una de las 31 entidades financieras que firmó los principios de Banca Responsable, apoya proyectos de energías alternativas y educativos que apuestan por la sostenibilidad y el medio ambiente.